Me fui solo, volví triste Por las calles de mi pueblo Cada vez que vuelvo a Salta Una copla sale al viento Cada vez que vuelvo a Salta Una copla sale al viento Abrazado a mi guitarra Galopié por aires viejos Por caminos de la samba Y por rumbos vagualeros Por caminos de la samba Y por rumbos vagualeros Me fui solo, volví triste Por las sendas mal herido Menos mal que guitarreando Me esperaba algún amigo Menos mal que guitarreando Me esperaba algún amigo Me has pedido que te cuente Te diré de mi ausencia guitarrera Te diré que anduve suelto Hecho canto y polvadera Te diré que anduve suelto Hecho canto y polvadera Por Santiago sol y polvadera Por orán hecho madera Por Jujuy en Cacharpallas Y aquí en Cacharpallas Y aquí en Cacharpallas Y aquí en Cacharpallas Me esperaba algún amigo Y aquí en Cacharpallas Por río Para sentarme en el río Para sentarme en la arena Y gozar de la frescura De la mañana serena Quiero ver a los pescados Brillando al sol mañanero Al quitante las agallas Y oler el viento charruero Los dorados relucientes son rastro de las auroras Que en la arena de la playa mi corazón atesora Sangre y espuma en la arena, corazón del mismo río Escama de plata y oro, plazones del amor mío Me voy camino del río cantando una chacarera Y llevo dentro de mi pecho todas mis ansias charrueras Quiero ver a las charrueras con la falda a la rodilla Espantando las mojarras, chimpando cerca en la orilla Quiero ver a flor del agua nadando al bagre moreno Y sentir dentro del río a mis dolores ajenas Sangre y espuma en la arena, corazón del mismo río Escama de plata y oro, plazones del amor mío Esta penita que tengo, la tengo Me la ilumina la luna Me la perfuma el romero Un pañuelito Un pañuelito me ha dado Lo tengo porque yo quiero Mojado está de su llanto Y lo perfuma el romero Mojado está de su llanto Y lo perfuma el romero Flor de romero ¿Quién te ha cortado? Quedó sobre mi guitarra Tu corazón marchitado Quedó sobre mi guitarra Tu corazón marchitado Cuando ella se fue llorando Y vidita Como la quiero Quedó el pañuelo solito Y sin perfume el romero Quedó el pañuelo solito Y sin perfume el romero Qué penas, penas las toplas Que caben en un pañuelo Y hasta si apenas la sombra Olvidada del romero Y hasta si apenas la sombra Olvidada del romero Flor de romero ¿Quién te ha cortado? Quedó sobre mi guitarra Tu corazón marchitado Quedó sobre mi guitarra Tu corazón marchitado Eulogia tapia en la poma Al aire da su ternura Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna El trigo que va cortando Madura por su cintura Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros se azulan Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros se azulan El sauce de tu casa Estás llorando ¿Por qué te roban eulogia Carnaval de alfalfa Carnaval de alfalfa Porque te roban eulogia Carnaval de alfalfa Carnaval de alfalfa La cara se le narina La sombra se le narina Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Viene en un caballo blanco La caja en sus manos tiembla Y cuando se hunde en la noche Es una Dalia morena Y cuando se hunde en la noche Es una Dalia morena El sauce de tu casa Estás llorando ¿Por qué te roban eulogia Carnaval de alfalfa Porque te roban eulogia Carnaval de alfalfa Pedro Urillas abre el cielo Con su puerta en el domingo Y ve la luz como juega De rodillas con sus hijos Toda su sangre despierta De otro sábado con vino Y la pena de la luna En medio de sus amigos Pero los días son pozos Y tan ancho es el domingo Que por ser orilla siente Que adentro le pasa el río Por fin derecha la espalda Sin esconder su silbido Dueño del tiempo saluda Sin apuro a sus vecinos Sin apuro a sus vecinos O corazón sin horario Voluntad de lluvia limpio Orgullo de hombre que clava A su gusto a su gusto A su gusto sus latidos Pedro Urillas abre el cielo Con la puerta del domingo Y siente que sueña en alas Y siente que sueña en alas Sus hombros sin otro oficio Todos los días son pozos Pero el domingo es un río No, 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 no Cielo arriba de Jujuy Camino a la puna Me voy a cantar Flores de los tolares Bailan las cholitas el carnaval Flores de los tolares Bailan las cholitas el carnaval En los ojos y de las llamas Se mira solita la luna de sal Y están los remolinos En los arenales del bailar Y están los remolinos En los arenales del bailar Ramito de albahaca Niña Yolanda ¿Dónde estará? Atrás se quedó alumbrando Su claridad Flores de los tolares Bailan las cholitas el carnaval Jujeñita ¿Quién te vio? En la puna triste Te vuelve a querer Mi pena se va al aire Y en el aire llora su padecer Mi pena se va al aire Y en el aire llora su padecer Me voy yendo Volveré Los tolares solos se han vuelto a quedar Se quemará en tus ojos Samba enamorada del carnaval Se quemará en tus ojos Samba enamorada del carnaval Ramito de albahaca Niña Yolanda ¿Dónde estará? Atrás se quedó alumbrando Su claridad Vuelvo a las abajeñas Ya mi caballito no puede más Origitas del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro puro temblar El lujo con la baguala Y si alborota quemando Dele chispear la guitarra Y si alborota quemando Dele chispear la guitarra Lucero solito Brote del alba ¿Dónde iremos a parar Si se apaga Valderrama? ¡Bueno! ¿Dónde iremos a parar Si se apaga Valderrama? Si uno se pone a cantar Un cochero lo acompaña Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba En zambas del amanecer Arroyo de Valderrama Llora por la medianoche Canta por la madrugada Llora por la medianoche Canta por la madrugada Lucero solito Lucero solito Brote del alba ¿Dónde iremos a parar Si se apaga Valderrama? ¡Bueno! ¿Dónde iremos a parar Si se apaga Valderrama? Yo nunca tuve toropilla Siempre montado en ajeno Tuve un tostado Que de bueno ni pisaba la gramilla Vivo una vida sencilla Como es la del pobre peón Madrugón tras madrugón Con lluvia, escarcha o pampero Y a veces me duelen fieros Los hígados o el riñón Soy peón de la estancia vieja Partido de Magdalena Y aunque no vale la pena Anote que no son quejas Un portón todo de rejas Un jardín grande, un chalet Lo recibirán Valder Que anda siempre disfrazado Mas no se asuste cuñado Y por mi pregúntele Ni se le ocurra anunciar Que viene pa' visitarme Diga que viene a cobrarme Y lo han de dejar entrar El mozo le va a indicar Que siga a los jucalitos Al final verá un ranchito Que han levantado estas manos Esa es su casa paisano Y ahí puede pegar el grito Allí le voy a mostrar Mi mancarrón, mis dos perros Unas espuelas de fierro Y un montón de cosas más Si es entendido verá Un poncho de fina trama Y el retrato de mi mamá En donde rezo pensando Mientras lo voy adornando Con florcitas de retama Que puede ofrecer un peón Que no sea su pobreza A veces me entra tristeza Y otras veces rebelión En más de una ocasión Pensé de hacerme perdiz Para haber de ser feliz En algún pago lejano Pero la verdad paisano Me gusta el aire de aquí Yolanda Que puede ofrecer un hijo Te será feliz De ser feliz En algún pago lejano Yolanda Eolanda Que debe de ser feliz En ese momento Esa es suave Yolanda Como un canto levanta la noche Añoranzas que vienen y van Encendiendo el violín de los grillos Junto al cerco de la soledad Encendiendo el violín de los grillos Junto al cerco de la soledad Y la luna en el lomo del río Con la espuma se pone a jugar Y unas coplas de viejas vidalas En la orilla ya se oyen llorar Y unas coplas de viejas vidalas En la orilla ya se oyen llorar Salabina, ay Salabina Quisiera verte otra vez Ser el chango que haya en los bañados Se mojaba contento los pies Ser el chango que haya en los bañados Se mojaba contento los pies Cuando el sol con su magia ya deja Florecido de oro el Tuscal El Crespín va rompiendo el silencio Sobre amargos senderos de sal El Crespín va rompiendo el silencio Sobre amargos senderos de sal Con estrellas y voces lejanas Esperanza, la noche su amor Y la ausencia revive la pena Que sea dueña del viejo cantor Y la ausencia revive la pena Que sea dueña del viejo cantor Salabina, ay Salabina Quisiera verte otra vez Ser el chango que haya en los bañados Se mojaba contento los pies Ser el chango que haya en los bañados Se mojaba contento los pies El cielo de mi niñez Tuvo un aroma de albahaca y pan Un sol de candor bajo el sol Mi madre andaba en la luz De una provincia de eternidad Y era regazo el verdón Y era verano el color del amor Allá quedó mi madre y la luz Pero yo tengo que andar Cuidando que en la ciudad crezca la flor Yo sé que debo cruzar Lejos del cielo de mi niñez Un tiempo de furia y canción Yo tengo que rescatar Aquel aroma de albahaca y pan Que la ternura me dio Como una rama de amor Verde y sol Allá quedó mi madre y la luz Pero yo tengo que andar Cuidando que en la ciudad crezca la flor Por la blanda arena Su pequeña huella no vuelve más Y un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas Llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte agullada En el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llamando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina vestida de mar Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos Harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma nodriza en paz Y si llama a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él No le digas nunca que estoy Dile que me he ido Te vas alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llamando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina vestida de mar Dormida alfonsina vestida de mar que solo me voy quedando mi viejo tunar corriendo cantar al río para el carnaval me acompaño de esperanzas en la soledad cuando canta el guaira muy yo por el salitral árbol fuiste bien coposo pobre corazón árbol que quedó sin hojas y nido ni amor dile dile chacarera a esa flor azul que de noche yo la busco por la cruz del sur que de noche yo la busco esta pena enamorada apenas sin cesar buscando volverse copla pa' hacerme llorar amarla ya con la suerte que a mí me ha tocado cantar por cantar cantando sin ser escuchado cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar me acomodo con mi perro solito a pitar dile dile chacarera este es mi pesar que vida la se me vuelve para el carnaval